Y cachito a cachito, camino despacito Siempre llego al final, siempre estoy al principio Trabajar, trabajar, sin frisa y sin pausa Como un vendaval, a su paso arrasa Ando por la ciudad, como si tal cosa Que obsesión componer, no hago otra cosa Y cachito a cachito, caminar despacito Y llegar al final, siempre estoy al principio Dame la instrumental, que la ha visto hermosa Classic style my friend, hiper pop no me mola Yo escucho reggaetón, ni cumbia ni bachata Todo me suena lo mismo y no me dice nada Yo resumo mis pedos, es una pasada Y no llevo otro asunto, solo lo que me ocupa Por eso es autocrítica Prácticamente toda mi obra Y no llevo otro asunto, solo lo que me ocupa Y no llevo otro asunto, solo lo que me ocupa